Es que es más, en un potrero fue mi primera vez Si, la primera vez es como un dolor de muela Eso duele y duele, pero una no quiere que se la saquen Esa es una cosa lo más de erótica Echen memoria y verá Yo me vine para la ciudad, pero venirse a una del campo para la ciudad Es un cambio muy brusco, su merced Yo en la ciudad vivo muy desubicada Bogotá es una ciudad muy grande, las capitales, su merced Y yo me vine pues por la pobreza de mi pueblo El pueblo era muy pobre, su merced Allá nadie tenía plata Allá por ejemplo los señores para emborracharse les tocaba dando vueltas Así se emborrachaban Ahí lo bueno es que para desenguayabar daban vueltas para el otro lado Era que era pobre ese pueblo Allá los policías se dibujaban el revólver con una tiza Pobre ese pueblo Pobre hasta donde no más Las culebras cascabeles no tenían cascabeles sino tapitas de gaseosas Oh ese pueblo era muy pobre, su merced Muy pobre era ese pueblo Yo me acuerdo por ejemplo las mujeres de la vida alegre se morían vírgenes Su merced Allá no había plata No es que era pobre ese pueblo Uy eso nadie tenía plata, su merced Allá el que tenía una gallina era un ganadero prácticamente El que tenía un kilo de bienestarina, un mafioso Una pobre Allá 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 el paseo millonario había que fiarlo Pobreza en ese pueblo No es que era pobre ese pueblo Allá su merced Una pobreza tan horrible Allá nunca iba papá Noel Por ejemplo una vez Al pueblo de allá del lado a los 20 kilómetros Papá Noel pues vino y galletas En el otro pueblo papá Noel vino y galletas En el pueblo nosotros vino y no trajo nada su merced Una pobreza tan horrible Allá lo único que tenía camello Porque un desempleo en ese pueblo El único que tenía camello era un cuadro de los reyes magos Que había en la iglesia No, si eso a la gente le tocaba ir a misa Para poder comer alguitos Pobre, era pobre Ustedes se ríen porque no lo han vivido Pero son muy doros Son muy doros Ah, una pobreza muy horrible Si aguantaba mucha hambre en ese pueblo Allá le decían a uno Vaya coma Uno decía ¿A dónde hay? ¿A dónde hay? Uno es hambre a toda hora Es hambre Es hambre muy horrible Yo aguantaba hambre en compañía con mis primas Mis primas Ay, mis primas Yo nunca las olvido Hay una que le hice en la rocola Por 500 pesos pone lo que sea No, es que también mis primas A otra le dicen la teletubis Sí, porque se va para detrás de la casa con el novio Y empieza a gritar ¡Otra es! ¡Otra es! ¡Otra es! Ay, no, qué pobreza tan horrible su merced Pero en la ciudad pues la cosa es Pues también que uno se rebusca Yo pues cuando llegué aquí a Bogotá Pues me rebuscaba Me conseguí pues de novio en novio Pues me conseguí Conocí al hombre Capaz de desvelar a cualquier mujer Sí, porque es que ronca Se desgracía hoy Yo me acuerdo Ese hombre no me dejaba dormir Con los ronquidos su merced Y empezamos mal en el matrimonio Porque cuando nos casamos Pues la boda Después la recesión Los invitados allá pues A lo que van los invitados a un matrimonio A tragar Ahí trague y trague su merced Empezó en después la fiesta La gente a bailar Yo he sido muy exquisita para la música Me le arrimé al DJ Le dije Disculpe su merced Tiene el pájaro amarillo De water love Dijo No, lo tengo morado De meter love DJ más grosero Su merced Pero Eso si apenas Se acabó la fiesta Ay, si agarré a mi novio Y nos fuimos A Culiacán Una ciudad de México Nos fuimos A pasar la luna de miel A Culiacán, México Al otro día Se levantó mi marido A regañarme Me dijo Usted me engañó Me mintió Me dijo a mi que era doncella Y doncella no Dosella Dosella y con usted son trece Porque es que hay su merced Pero Dí con un muy Dí con un muy mal marido Su merced Uy, ese hombre De esas personas Que no No se proyecta No tiene sueño No tiene aspiraciones Mejor dicho Tiene más futuro Un rollo de papel higiénico Su merced Uy, de verdad Sí, hombre No Cosa tan horrible Eso ya con los días Yo lo único que sentía duro Era el colchón Su merced Yo le daba Escondidas Viagra Porque él no Que no Que él no tomaba eso Entonces yo se la daba A las escondidas Esa viagra Así es muy buena El otro día Yo Mi marido Se demoró mucho Para pasarse una Y se le entiezó El cuello Su merced Era muy buena Esa viagra Su merced Pero como no Se las quería tomar Yo a escondidas Un día Se las eché al zancocho Y los plátanos Violaron las gallinas Hola Buena esa viagra Buena esa viagra Su merced Hasta donde no más Buena Pero peligrosa La viagra Es que sabe la tomar Mi esposo Se tomó una sobredosis Y se murió de un paro Casi que no podemos Cerrar el cajón Eso fue un velorio Muy traumático Su merced Me dio tan duro La muerte de mi marido Que me acuerdo Me da una tristeza El otro día Me fui a visitarlo A la tumba Con la comadre Firicundina Que también Se le había muerto El marido Empezó la comadre A llorar Encima de la tumba El marido de ella Yo no Yo me subí encima De la tumba El marido Yo me oriné Ahí encima La comadre dijo ¿Usted por qué hace eso? Le dije No, es que una llora El difunto Por donde más le duele Muchas gracias Su merced Muchas gracias 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 Gracias